Música ¿Sabía usted que la Fundación Santa Fe de Bogotá realizó el primer programa de trasplante exitoso en Colombia? En 1988, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá dio inicio al primer programa de trasplantes exitoso en Colombia. Desde entonces, se han realizado aproximadamente 700 trasplantes de órganos sólidos con los más altos estándares de atención, calidad y magnífica sobrevida. Asimismo, en nuestro país se han introducido nuevos instrumentos y técnicas que hacen del trasplante un procedimiento seguro y con excelentes resultados, siendo actualmente centro de referencia. El servicio de trasplantes del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un equipo profesional altamente calificado, así como con técnicas e infraestructura óptimas para realizar trasplantes las 24 horas del día con los mejores estándares de calidad. El servicio de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá El servicio de trasplantes del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá El servicio de trasplantes del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá